Esta maquinaria que estáis viendo en este momento es un sistema automatizado de ensamble para los diferentes rieles telescópicos de extensión total. El personal humano que está justamente al lado lo que hace es suministrar las diferentes partes para que el proceso automáticamente la máquina lo lleve a cabo. ¿Quién decía que en China no hay maquinaria de última tecnología? En este momento estamos viendo un proceso de producción de rieles telescópicos que posiblemente esté a la altura de muy pocas empresas a nivel mundial. Fijaros que los diferentes componentes de los rieles se van añadiendo en los diferentes dispositivos que contiene esta maquinaria y automáticamente se va produciendo todo el proceso de ensamble hasta terminar con un producto final absolutamente terminado. Espero sinceramente que el poder que sepa que el sistema de ensamble y el sistema de ensamble y el sistema de ensamble y el sistema de ensamble. Para chequear este tipo de maquinaria ubicada en China nos pueda dar la idea del excelente grado de calidad que a través de estos dispositivos electrónicos se pueden llegar a fabricar en esta fantástica fábrica de rieles telescópicos. Gracias. 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 Gracias.